Díganos la verdad, O'Brien, y no se dejen nada en el tintero. Todo está absolutamente controlado. Disfrute del resto de la celebración en el Quindido Norman. Raymond sabía que Morgan no era lo que parecía. Así que prepárate. Llegamos esta trampa juntos. Todo lo de la resurrección de Beltro. La guarida en la montaña y la coordinación de los barcos. Todo era para inculpar a Morgan. Lo sé, pero yo aún no me he rendido. Keith y Quind nos han dejado con un as en la manga. Norman, detente. Morgan no está aquí. No sirve de nada. Ya no es humano. No, no es humano. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. Creo que no está de humor para despedidas No veo bien, ¡ten cuidado! ¡No puedo ver! Es como una jola de discoteca en mi casa ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Es que eres inmortal! ¡Ahí llega! ¡No te disteigas! ¡No te disteigas! ¡No te disteigas! ¡He hecho todo terminado! ¡Al fin puedo morir! ¡Puedo morir! ¡No te disteigas! ¡No te disteigas! ¿Y el medio de propagación? El crucero lleva un vehículo aéreo no tripulado. Con él podrá cumplir el objetivo. Muy bien. Quiero ver la mercancía. Es auténtico T. Avis. No existe vacuna. Al menos aún. Sí, ya lo sé. Un poco de esto pondría una ciudad patas arriba. Creo que eso es todo. Es hora de que me marche. ¿Quién iba a pensar algo así? Los despreciables terroristas reciben la inestimable ayuda del venerable comisionado de la FBC. Como puede usted ver, es muy poco probable que consiga salir de esta. Está claro que he subestimado a la BSA. Y quizá también a usted. Encontramos esto en un lugar situado en las afueras de Terragrigia. Ya lo hemos analizado. Así que es todo suyo. Director O'Brien. Seguro que entiende nuestro dilema. Sin el pánico de Terragrigia, las ignorantes masas no conocerían la amenaza que yace frente a ellos. Sí. Tal vez tenga razón en lo que dice. Nadie tiene derecho a detenerme. El mundo necesitaba mi liderazgo. Todo era por una causa justa. Usted solo se engaña a sí mismo. Como cuando dijo Abandonad toda esperanza los que entráis aquí. Pero yo no soy Dante. Y usted no es Virgilio. Morgan Nansdale. Queda usted relevado de su cargo de comisionado de la FBC. Y además de eso, lo voy a poner bajo arresto por conspirar junto a Beltro en la planificación y ejecución del pánico de Terragrigia. Con el debido respeto, Director O'Brien. Creo que la BSA está cometiendo un error muy grave. ¿Dónde he escuchado eso antes? CREME DENCIAL El peor de la FBC. El peor de la FBC. El peor de la FBC. Lo que estamos viviendo es el peor de la Mesa. TARRAGRIGIA Tendrá que someterse a examen La tormenta ya ha pasado ¿Cuánto durará la calma? TARRAGRIGIA ¡Gracias! 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 Ha sido bastante fácil, ¿no crees? La organización permite que tiren a Morgan a la basura. Así es, Lárida. Encárgate tú de rellenar el informe. A propósito, ¿por qué salvaste a Parker? Tenía mis motivos. La BSAA no es tan inútil como pensaba. Esto puede ser emocionante. Yo diría que la diversión acaba de empezar. Estábamos al canal. Como puedes ver. Hay una vez que ya se rellenó. Baja, sí. La Baja, sí. Tres la Baja, sí. Tres la Baja. Tres la Baja. Gracias.